Son en su mayoría jóvenes creadores dispuestos a llegar hasta las zonas más apartadas del macizo de Huamaya. Vienen aquí cada año como parte de esta cruzada que organiza la Asociación Hermano Seis del Territorio durante cada verano. Esta es la edición número 11 de la cruzada artística de la montaña Cienfueguera, una cruzada que organiza la Asociación Hermano Seis. Es la edición número 11 donde siempre se reúnen grupos de artistas, no solo de Cienfuegos, sino de otras provincias. Y durante una semana realizan varias actividades en todas las comunidades del Plan Turquino que se diseñan en este momento. En la edición de 2019 participarán otras instituciones y artistas de diversas provincias. De igual manera llegarán también hasta zonas del litoral Cienfueguero. En el caso de esta nueva edición estaremos en varios espacios y comunidades, empezando en Cumanayagua que es como la capital del Plan Turquino acá en Cienfuegos. Ahí inauguraremos luego en la sierrita y estaremos pasando durante todos los días previstos del 2 al 7 por todas las comunidades, entre ellas la sierrita, Morforte, San José, Río Chiquito. Estaremos también tomando todo el litoral sur de Cienfuegos. Una vez más en esta cruzada estaremos en Yaguanagua arriba, en San Juan, Camilo Cienfuegos, en Campismo Playa Inglés también, que ahí en este campismo hemos estado otras veces. Se hacen actividades muy buenas ahí también con todos los campistas y demás y terminaremos en la playa de Yaguanagua, donde también hacemos una actividad no solo para los que van a disfrutar de esta playa, sino para toda la comunidad del entorno de Yaguanagua. Es la cruzada un evento necesario que crece en su propósito, brindar lo mejor del arte joven cubano a los habitantes de estos asentamientos, que siempre agradecen el esfuerzo y la entrega. Desde Cienfuegos, Anay González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.